Hola, yo soy Ana Laura Vadillo y voy a cantar Que te quería de la quinta estación. La llama se apagó, no sé, matamos la ilusión, tal vez, y dónde quedo yo, en este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo existir. Que hoy te veo y aunque lo intenté, no se me olvida, que eras tú el que más creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tus tabanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. No importa cómo fue, ni qué queríamos beber, sin ser. Y dónde quedo yo, en este mundo sin tu voz, ignorando las señales que me llevan a encontrarte. Que hoy te veo y aunque lo intenté, no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas. Y sigo siendo la misma loca que entre tus tabanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Que todavía espera verte sonreír. Que todavía espera verte junto a ti. Que hoy te veo y aunque lo intenté, no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas. Y sigo siendo la misma loca que entre tus tabanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Gracias. Gracias.